Gracias. La cueva que fue realizada por alguien hace 17.000 años al interior de una cueva. Es impresionante también porque es barro crudo. No existía la cerámica, no existía un mundo como lo concebimos ahorita. Eran pueblos recolectores, cazadores que se refugiaban en las cuevas para hacer ceremonias, para reunirse o para dormir o para varios usos. A mí lo que me gusta pensar es quién lo hizo y cómo lo hizo, en qué contexto. Igual estaba después de una reunión jugando con el barro del piso, preguntándole al compañero de lado cómo estaba su prima. O igual es alguien que lo hizo con una reverencia y una devoción, tratando de comunicarse con el espíritu de los animales que estaba haciendo. En ambos casos, me imagino que debe haber dicho, bueno, pues ojalá aguante un rato. Y pues lleva 15.000 años ahí. Y eso es lo bonito de la historia del arte, que los pintores y los artistas en general van dejando como los caracoles saliva, pero pues nosotros piezas o cuadros o lo que sea. No hemos variado mucho, pero sí hemos alterado toda la faz de la tierra. Esta era una época en la que había que seguir animales para comérselos y evitar ser comido por otros. Grandes bandas de animales, poblaciones inmensas de animales, de toda clase de bichos que convivían con los seres humanos que a veces se dedicaban a nutrirse, a reproducirse, a pelear con otros humanos, a la caza. Este es un lugar que sigue prácticamente tal cual estaba en estos hace 40.000 años, en Pondardèche, en el sur de Francia, donde era un paso obligado de las manadas de animales que emigraban en busca de pastizales o de alimento. Y también los mismos humanos la seguían. Ya había una comunicación entre los pueblos, muy arcaicas si quieren, pero sí había ya el desarrollo del idioma, del lenguaje, etc. Y vamos a empezar esta serie con esta cueva, la cueva de Chauvet, que es una cueva reciente, recientemente encontrada y que rompe con todas las creencias que se tenían de que la pintura rupestre empezó a existir hace 15.000 años. Esto es el doble, 30.000 años. Esta cueva es una cápsula del tiempo. Esta cueva se preservó porque le cayó una roca inmensa del mismo cerro donde está emplazada, sellando la entrada para siempre. Entonces, es un laboratorio, solo 10 personas pueden entrar al año cubiertos con obroles y teniendo cuidado de no contaminar y también de protegerse a sí mismos porque hay bacterias primitivas. Y se puede caminar solo sobre estos puentes que armaron los arqueólogos, pues todavía hay huellas de niños, huellas de osos, huellas de quienes visitaron esta cueva en su momento. Es importante ver también en la primera imagen el venado de la entrada, del lado derecho, pues se necesitan unos 4 metros de escalera o de andamio para llegar ahí a pintarlo. O sea, había una concepción del espacio sobre cómo abordar los muros para poderlos trabajar. La entrada también, bueno, pues a mí me parece como, me recuerda algo muy explícito, que también la han de haber escogido por eso mismo, ¿no? Como para ser un templo para sus propias deidades. Lo que me interesa remarcar de esta cueva tan antigua es la soltura de la mano, el gesto del dibujante, del artista que plasmó estas escenas en el muro con carbón y con, este, y los blancos que ven son raspados. Miren, no más la maestría de estos artistas que concibieron estas imágenes sin tener ninguna referencia. Era a ojo, ¿no? Era una capacidad de síntesis y una capacidad de observación que nos deja todos anoradados. Y que fueron hace tantísimo tiempo, ¿no? Los blancos que ven ustedes son raspados sobre la pared, que es de color rojizo. Y también el artista se basa para utilizar manchas que ya existían, como los raspados de la base del dibujo, que fueron hechos por osos, que también en su momento llegaron a habitar esta cueva. También la concepción de dónde van a emplazar los dibujos, las piezas. Este hueco en la pared, si ven el piso, probablemente tuvo escurrimientos de agua. Pudo haber habido un ojo de agua ahí. Y entonces era un poquito jugar a que los animales se acercaran al abrevadero, ¿no? Estos, como casi todas las pinturas rupestres, son muros que se reutilizaban a través de los siglos. Distintos artistas trabajaban en ellas. Y me gusta pensar un poco en que no hemos cambiado mucho, ¿no? Entonces me imagino que tal vez invitaron al artista, o que no pertenecía tal vez a esa comunidad, o ya pertenecía, pero me lo imaginaba hablando con los compañeros. Entonces, a ver, ¿pero qué es lo que quieres que haga? A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? O ¿qué es lo que se te antoja que...? No, no, mira, a ver, mira, puede ser así, guasado, ¿no? O sea, hay una planeación previa antes de empezar a los dibujos, ¿no? Este es como el sueño de cualquier arqueólogo. O sea, estas fotos las saqué de internet. Todas estas fotos de varios sitios, de Lina, de National Geographic, de muchos sitios. Y esta lo que me impresiona es que este cráneo de un oso que ya está extinto desde hace muchísimos siglos, que no existe más, fue colocado por un humano ahí. Si pueden ver el cráneo volteado que está abajo, pues ya se está volviendo un fósil, ¿no? Y entonces, esta pátina del tiempo a mí me conmueve enormemente, ¿no? Encontrar rastros de otras personas, de otros seres que habitaron mucho antes que nosotros. Esta es la huella de un oso en esta misma cueva. Y el manejo inteligente del espacio, ¿no? Al ir caminando adentro de la cueva, estas pinturas puestas en distintos sitios adquieren movimiento. Y se puede ver desde varios ángulos, ¿no? Había rinocerontes en Europa. Entonces, una de las características de la presencia del humano cuando va conquistando territorios, cuando va explorando territorios, es que la megafauna desaparecía. Hemos sido muy duchos en la preservación del medio ambiente. Y, bueno, también una de las primeras manifestaciones escultóricas del ser humano es la representación de la mujer. La mujer diosa, la dadora de vida. Y esta es una de las primeras series de Denus que hicieron nuestros antepasados. No es muy estética, digo, la vulva está muy exagerada, las tetas también, como una deidad de la fertilidad. Y a mí me gusta esta pieza porque igual parece dos personas abrazadas o besándose. Para llegar a hacer estas piezas, pues se necesitó muchísimas horas de trabajo con una piedra rendimentaria devastando ya sea una piedra o ya sea trabajando un hueso de algún animal. Esta fue una pieza que durante mucho tiempo se creyó que era la más antigua manifestación artística del ser humano en escultura. La Venus de Wildendorf. Y este, hecho hace 30.000 años. Siempre me ha intrigado si el rostro está viendo hacia abajo o por qué razón le cubrieron el rostro. Esta es una talla de Europa del Este, trabajada sobre un hueso donde ya hay una intención de copiar de la naturaleza el rostro femenino. Y se llegaron a hacer, era una constante la manufactura de Venus en distintos periodos. Pero esta es lo que me llama mucho la atención, es la capacidad de síntesis, de abstracción, de hacer una pieza que es humana, o la representación humana, exagerada, con fantasía y casi abstracto. No le pide nada al arte del siglo XX. Y entonces, bueno, esta conferencia es un poquito como un recorrido visual, un buffet de delicias, digamos. Y esta es una pieza importantísima. Este es el hombre león de Ulm, en la cueva de Stadel, en el sur de Alemania. Esta pieza, la historia de quienes la encontraron es interesante. Dos arqueólogos excavando en esta cueva, buscando vestigios. Se encontraron varios pedazos pequeños de hueso de mamut. Les llamó la atención, lo metieron en una caja. Y justo ese día que lo encontraron, fueron llamados a filas. Al día siguiente tenían que partir para la guerra. Esto es en 1939. Entonces metieron esto en una caja y lo llevaron al museo, a la Universidad de Ulm. Y hasta 1970, con paciencia, empezaron a unir los pedazos. Y, oh sorpresa, resulta que es un cuerpo humano con una cabeza de león. Y esta es la primera manifestación de la imaginación humana, de la fantasía. Porque un elemento importante que nos ha hecho cuestionarnos como sociedad es el creer fervientemente en algo que no existe, que nunca hemos visto, pero creemos en ello. Como pueden ser los fantasmas, pueden ser los mitos, pueden ser las religiones, o incluso el dinero. Que el valor del dinero se basa en que todos creen que el dinero existe. Si no, pues no existiría. Entonces, esta pieza, su importancia radica en que es la primera muestra de la fantasía o de la imaginación. del ser humano. Esta pieza ahora sigue desarrollándose con tecnología de punta. En el mismo espacio de la cueva han encontrado otros micro pedacitos que van armando para hacer que esta pieza esté más completa que como está ahorita. Esta pieza también lo que tiene interesante es que los investigadores descubrieron que está muy liso el material, que es una costilla de elefante, digo, de mamuts, la cual fue adquiriendo suavidad cuando se fue pasando de mano en mano a través de generaciones, un poco como se fue puliendo por la fricción del tacto. Y ahora nos vamos al sur de Francia, a la cueva de Lascaux, que tiene 19 mil años de haberse realizado. Esta cueva la encontraron en 1940, la encontraron por accidente, por Jacques Marsal, que era un joven de 17 años, que estaba jugando por ahí y su perro se puso a perseguir un conejo que se cayó en el hueco de la entrada y, oh sorpresa, se encontraron una verdadera catedral decorada. Él llamó a sus cuatro amigos que llegaron, exploraron y llamaron a su profesor de escuela que por suerte le gustaba investigar acerca de la antigüedad y él contactó a Jacques Bruyne, que fue quien empezó a investigar seriamente esta cueva. En 1940, Francia estaba invadida por el ejército nazi y los trabajos empezaron desde 1940 hasta 1952. Y es lo mismo que la cueva de Chauvet, que fue una cueva que... fue... bueno, la cueva de Chauvet fue descubierta por Jean-Marie Chauvet en el 94, esta en el 1940, por este joven y tiene las mismas características de ser repintado a través de los siglos sin importar tapar las figuras que había antes o retomando el mismo trazo del artista que los precedió. Bueno, aquí está una foto de... durante su descubrimiento, el joven de la... de la... que está en medio es este... Jacques Marsal y por ahí anda Henri Ville no sé cómo se dice que es el señor del sombrero que fue quien se puso a investigar seriamente sobre la cueva este de un señor que se dedicaba a eso pertenece al Collège de France un experto en... en arte... del paleolítico del neolítico y de... pues de la pintura parietal siempre con su eterno cigarro aquí lo ven... este... revisando una cueva pues aquí ya no se podría hacer ahorita entrar con cigarro y... él fue... adquirió... fue conocido porque en su juventud se dedicó a investigar estas piezas esta es una llena a punto de saltar también había llenas en Europa en... en esas épocas y el material es hueso este señor Henri era tremendamente religioso de hecho era cura y se dedicaba a la investigación y al rezo él se volvió... se dio a conocer con esta pieza que encontraron en 1880 en el sur de Francia cerca de la Brie de Madeleine y él le encargaron autentificarla y datarla ¿no? él descubrió que eran dos piezas que estaban rotas las juntó y de repente pues ya salieron los... la pieza se llama Los Bisontes Nadando está hecha a base de hueso de mamuts y entonces bueno pues dos certezas que hay es que en esa época había bisontes y mamuts todavía en Europa y esta es una pieza que es también emblemática de la especulación en el arte ¿no? esta pieza quien la encontró la... le encargó a un marchante de arte que la promoviera estuvo expuesta en la Exposición Universal de París en 1900 y después el British Museum quiso comprarla la compró en una subasta de Sortevis no salió nada nada barata fue un escándalo para para su época por el alto costo de esta pieza y es la pieza del British Museum más antigua de su colección estos son los dibujos de Henry Brühl y que fueron al final muy importantes su trabajo porque la Cueva de Lascaux tuvo un triste fin debido a que era propiedad privada y los dueños del espacio pues abrieron al público en general su parque temático pues entonces llegaban miles de personas a visitar la cueva al día o cientos de 140 personas al día no sé el caso es que pues fueron lastimando los muros con la típica cosa de mira por aquí se puede subir y fueron con la propia respiración fueron dañando la temperatura del lugar la humedad y portaron consigo hongos que se enquistaron en el pigmento es imposible rescatar esta cueva se dieron cuenta de ello en 1960 fue André Malraux cuando era ministro de cultura que se mandó cerrar y desde entonces está cerrada se ha perdido el pigmento no hay manera no han encontrado la manera de poderlo revertir y desgraciadamente los murales de esta cueva solo van a poder ser en el futuro analizados o apreciados mediante maquetas en 3D y el registro de los dibujos de André Bruyne quien después se fue a a trabajar en Sudáfrica en 1960 sus proyectos fueron financiados por el gobierno de Sudáfrica que era un gobierno que era criticado en el mundo por racista por promover la segregación racial y esta es una pieza que se llama La Dama Blanca que está a cielo abierto pero que se conservó desde el año 1 después de Cristo Bruyne era un cuate que fue perdiendo prestigio por sus teorías un poco locas de que fueron los egipcios los que pintaron estos porque no podía reconocer que quienes los pintaron eran los pueblos originarios y porque sus proyectos eran financiados por un gobierno que profesaba el racismo sin embargo puse esta pieza porque es característica del arte parietal de muchas regiones las piezas similares hay en Indonesia en en el norte de África en México y después veremos algunos ejemplos de por qué menciono este tipo de representación humana casi sintética esta cueva como muchas otras también bueno no esta cueva esta pieza ha sufrido los embates del turismo está en el desierto de Namibia y los guías turísticos para mostrar a los turistas cómo se veía con los colores brillantes fueron poniéndole agua en una zona donde no hay precipitaciones entonces se pudrió el pigmento lo mismo pasa por ejemplo en en las murales de Bonampac que durante decenios los lancheros que traían a los turistas ponían en el fresco diesel para que se vieran los colores así bien padres y obviamente eso a lo largo de los años pues va acabando con la pátina de la pintura este es un dibujo de André no es Lascó perdón está mal el título es Altamira y lo uso como de puente para visitar esta cueva en España que fue descubierta por Modesto Cubillas en 1868 un habitante local quien llamó a Marcelino Sanz de Santuola que era un investigador pues diletante no era un profesional que quedó fascinado con estas con estas piezas que están pintadas en el techo que representan bisontes que ya no existen más y en posiciones acostados corriendo moviéndose y en conjunto son impresionantes vuelvo a remarcar la la capacidad de síntesis y la valentía en el gesto del dibujo de quienes nos precedieron también la inteligencia de dónde emplazar las piezas no se sabe para qué se usaba tal vez ritos propiciatorios para la casa no se entiende bien cuál era el motivo de haber sido un motivo religioso y tuvieron la inteligencia quienes hicieron estas piezas de utilizar las salientes del techo de la cueva esta es una reproducción porque también Altamira está cerrado desde el 2003 por los daños causados por el turismo Marcilio Norsans de Santuola tiene una historia triste porque él hizo el primer escrito en 1890 de de concluyendo que se trata de piezas prehistóricas muy antiguas y nadie había descubierto las con y otras que empezaron a aparecer en esas épocas otras otras cuevas entonces lo acusaron de falsario o bien él las pintó o las mandó pintar pero que no podía hacer los hombres de ciencia no podían creer no podían darse el lujo de creer que esto lo habían hecho habitantes primitivos hace 14 mil años o 18 mil años no podían creerlo precisamente porque son obras maestras son obras que denotan un dibujo extraordinario una sabiduría una capacidad de observación que no podían acreditar a los habitantes de las cavernas luego pues Marcelino murió sin que fuera reconocido 10 años después pues ya le dieron sus méritos pero pues ya él no lo vivió en vida murió amargado un poco esta cueva las piezas más antiguas son de mil del 30 mil antes de cristo y después dejó de utilizarse fue habitada por animales y se volvió el humano volvió a retomarlas y fue activa entre el 18 mil y el 14 mil antes de cristo luego nos vamos a América a Baja California a la cueva de la pintada que es hasta el momento la cueva más antigua que bueno no la cueva las pinturas más antiguas de todo el continente americano no es no es una cueva propiamente dicha es una hondonada que mide 300 metros y pueden ver en el techo de esta hondonada las pinturas estuve ahí es un lugar muy impresionante porque hay que bajar durante 6 horas al lomo de mula llevar los alimentos para poder acampar por ahí y no es necesario llevar agua porque el agua es del mismo manantial se puede usar de la misma agua que los que usaron quienes pintaron estas piezas la diferencia con el arte parietal europeo es que aquí hay mucha representación humana cuando en en masco o en altamira o en chauvet casi no hay representaciones humanas es el mismo método de pintar y repintar a través de los siglos esta hondonada y cada una de estas figuras miden unos 3 metros entonces eso implicó el montaje de andamios para poder realizar estas piezas un esfuerzo coordinado que no pudo haberlo hecho un artista solo no se sabe que idioma hablaban quien lo hizo se sabe que era una cultura que se empezó a desarrollar en baja california emigrando hacia el sur pero pues es una península se quedaron atorados y usaban estos refugios en la montaña en épocas de de mucho calor cuando en la costa era insoportable ellos se alimentaban mucho de conchas hay depósitos de conchas inmensos en la costa de Baja California esta es también en Baja California la cueva de San Borjita que a mi me gusta porque es como una explosión que salen los personajes de la cueva como un maguey como si fuera una gabe la cual tiene algunos elementos curiosos tiene una pared de puras vaginas esgrafiadas y también algunas imágenes de violencia que se han de haber vivido hace 7500 años y luego bueno pues nos vamos a Turquía a los alrededores de Gobekli Gobekli Tepe esta zona en Anatolia en el sur de Turquía en su momento estuvo llena de animales salvajes de bovinos salvajes de leones de cánidos de toda clase de bichos y pues bueno es una tierra yerma árida como a causa de la presencia humana que fueron acabándose a través de los siglos y los milenios fueron acabándose estos espacios tan tan pristinos si en el mil diez mil antes de Cristo no había un desarrollo tan avanzado tanto en América como en Europa estas personas tenían ya una estructura muy elaborada una estructura social muy elaborada y es muy importante Goblequitepe porque es el primer templo construido por el hombre fue descubierta en 1996 por Klaus Schmitz había habido antes unas excavaciones superficiales pensaban que era un pueblo fenicio y pues hasta ahí iba a ser de repente empezaron a excavar más profundo empezaron a acercarlas y ¡pum! encuentran estas piedras gigantescas resulta que es un templo que se usó durante mucho tiempo y los mismos habitantes no se sabe por qué ración volvieron a cubrir enterraron estos templos lo que es interesantísimo es que son templos hechos por sociedades recolectoras cazadoras no existía la agricultura no existía la cerámica y obvio no existía tampoco los metales para poderlas trabajar entonces eso rompe todos los esquemas que se tenían de la historia de la prehistoria o sea implicaba un esfuerzo coordinado de estas clanes o tribus para juntarse ahí para invertir muchísimo tiempo construyendo y tallando estas piedras cada una de estas piedras de estas torres mide entre 5 y 7 metros de alto y pesan 150 toneladas digo pesan 50 toneladas se necesitan más o menos 150 personas para mover cada una de ellas entonces el esfuerzo logístico deja atónitos a los investigadores importante darse cuenta del trabajal que era para quienes hicieron goblequi tepe el pulir las piedras sin otras herramientas más que piedras más duras y pues bueno es un una civilización sumamente misteriosa de la que se conoce casi nada pero es es impactante pensar que si pues que estas personas no conocían la cerámica aún ni la agricultura esta es una representación cercana bueno de las alrededor de goblequi tepe de un ser humano tallado en piedra hace 7000 años 9000 años contando bueno luego vamos a Catalhuyuk Catalhuyuk es del 7000 años antes de Cristo es la primera ciudad de la que se tiene la primera ciudad construida de la que se tiene memoria es una ciudad muy extraña esta ciudad empezó a excavar la James Melart en 1950 después en los en los 70s 80s empezó a trabajar Jan Huder que está encargado de esta de esta excavación hay muy poca piedra y casi toda la las construcciones son de adobe de ladrillos de barro sin coser esta es una foto de la excavación y era una ciudad muy particular era una ciudad sin calles era una ciudad donde se convivía en las azoteas era una ciudad sin puertas para entrar a las casas había que usar escaleras y la entrada era por un tragaluz que llevaba la casa y el tragaluz también servía de chimenea para calentar las piezas los cuartos digamos este es el tipo de decoración unos bovinos hechos de yo creo que es de barro ya existía la cerámica y esta es una pieza que me deja muy intrigado porque la estética o la manera de dibujar las figuras de los costados de este mural alrededor de este bovino que ya está extinto pues recuerda mucho las pinturas rupestres entonces como una mezcla tal ellos han haber estado en contacto con pinturas rupestres y la manera de representar ahora Catalhuyuk está en el sur de también en Turquía y bueno este mural me deja muy sorprendido me parece muy muy moderno difícil de catalogar y estos murales estaban dentro de las casas es una ciudad que no tiene templos religiosos no se ha encontrado es una ciudad que no tiene calles no tiene puertas no tiene edificios administrativos era una ciudad que parece que era pues igualitaria no había diferencias de linajes o de riqueza en las casas que han encontrado han encontrado varias venus también se creía que era un sistema matriarcal por eso no hay prueba de ello pero esta foto me llama mucho la atención por lo bonito que es ver cómo surgen las piezas con el trabajo arqueológico cómo van sacándole lado van haciendo estratificación y es un contexto que no se puede ver ya en los museos estas son algunas de las piezas que representan mujeres siguiendo una larga tradición también hay figuras de animales pero aún más que la representación femenina esta es la imagen que acabamos de ver en su estado natural y cerramos esta conferencia con esta dignataria con esta señora sentada en un trono rodeada de animales gracias con esta con esta con esta con esta con esta Gracias.